La Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia, ha acogido la tercera reunión UP4. Se trata de la asociación que las cuatro universidades politécnicas, la de Cartagena, Cataluña, Madrid y Valencia, crearon el pasado mes de noviembre con la finalidad de impulsar la investigación conjunta, así como para mejorar la competitividad de sus estudiantes. Durante el transcurso de la jornada, en la que también han participado los representantes de los alumnos, se ha hecho balance de los proyectos y acciones emprendidos desde UP4. Vamos construyendo paso a paso, ya tenemos los estatutos de la asociación aprobadas por los consejos de gobierno de las cuatro politécnicas, hemos sacado en materia de investigación el programa Solutions, que se presentó en Madrid el pasado mes de noviembre, luego poco a poco, porque es un proyecto a medio y largo plazo, vamos construyendo una alianza muy fuerte. En este sentido, la red suma la excelencia de las cuatro universidades politécnicas para multiplicar capacidades y afianzar la colaboración entre las instituciones integrantes. Esta alianza de las cuatro politécnicas, pues ya digo, despierta un interés tanto en numerosas empresas como en algunos organismos y instituciones que demandan cada vez más información y desde luego nos animan a que este proyecto que acabamos hace unos meses de empezar. Bueno, pues sigamos intensamente en él. La cooperación entre las cuatro politécnicas se está traduciendo en la puesta en marcha de diferentes acciones, entre ellas el diseño de una oferta conjunta de cursos. La iniciativa es buena, la iniciativa pretende además atraer a las universidades politécnicas, a los jóvenes, planteándoles o presentándoles una futura sociedad más técnica, entendemos que una sociedad mejor en el futuro a partir de la gente que desarrolle sus estudios en el ámbito de la ciencia y de la técnica. También el establecimiento de una plataforma desde la que resolver desafíos tecnológicos propuestos por empresas e instituciones del sector productivo. Ya hay propuestas para lo que llamamos dos proyectos solutions con dos empresas y ya hay grupos de las cuatro universidades que han lanzado sus ideas, sus proyectos ante grandes retos que han presentado estas dos empresas, Gas Natural por un lado y Consum por otro para el carro inteligente de la compra. Igualmente se está impulsando la creación de un equipo UP4 para participar en competiciones internacionales. Hemos tomado como ejemplo el grupo Formula Student, que ya había dos, la Politécnica de Madrid, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia participamos en ese concurso. Oye, pues aparte de participar a nivel individual vamos a hacer una cohesión de ese equipo para ver si podemos hacer una alianza de competir de forma conjunta o en otro caso tomarlo como modelo para fomentar el participar en más retos. Cabe tener presente que las cuatro Politécnicas suman el 32% de los alumnos españoles de grado de la rama de Ingeniería y Arquitectura y el 38% de los de posgrado. Con un alto nivel de internacionalización, estas universidades reúnen al 26% de los estudiantes internacionales que cursan un máster en España. Además, las Politécnicas de Cartagena, Cataluña, Madrid y Valencia concentran el 32% de la producción científica de las universidades españolas y en la última década han registrado el 22% de las patentes nacionales generadas y han captado el 31% de los ingresos globales destinados a la investigación aplicada.